¡Suscríbete al canal! Una nueva primicia es lo nuevo, nuevo del maestro del sentimiento Edgar, Edgar Rivera Historias vividas, historias compartidas Edgar Rivera y Ventura Producciones ¡Suscríbete al canal! Ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero tomar Ya no quiero beber para no recordar Ya no quiero beber para no recordar Porque al brindar una copa a mí me hace llorar, a mí me hace sufrir Para que tanto me quise, ahora para llorar, ahora para sufrir Porque te amé, ahora para llorar, porque tanto me quise aquí ¡Vamos sin llorar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo te juro, ay grata, sé que te olvidaré No me verás llorar, no me verás sufrir Con los besos de otro labio Con los besos de otro labio, sé que te olvidaré No me verás sufrir No me verás llorar, no me verás sufrir Porque no vale la pena que yo sufra por mí, que yo sufra por mí Estos mis ojitos no tienen derecho Estos mis ojitos no tienen derecho Para estar llorando sin ningún consuelo Estos mis ojitos no tienen derecho Para estar llorando sin ningún consuelo Bailando y gozando, luces sin aduñes Siempre por Juan Cayo, querido Salud Javier Gamboa y Juanita Palacios Siempre por Sucre Ayacucho Con el cariño de siempre, con los hermanos Villa Por Espinar, querido Por Espinar, querido Ay, ven y gozando Siempre por Arquipa La provincia de Castilla Pedregal Márquez, la joya Orcopampa Y los amigos de siempre Perciventura Juan Pari Por Ichuña Monquegua El de Rivera Y los dulces del Perú Y los dulces del Perú Siempre en tu corazón Con mi familia de siempre Pechito de Oro William Espinosa William Espinosa El de Rivera El de Rivera El de Rivera